¡Ay! ¡Soy un bicho raro! Esto parece más un... ¿Cómo se llama esto? Un... parece más un... Me olvida el nombre Un... Un Zelda Un Zelda me recorda ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy traemos un video un tanto peculiar Porque no es Minecraft, sino que es Fortnite Lego La verdad que es una serie que quiero sacar en el canal Así que si te gusta apoyarme a mí Y pues te gustan mis videos Pues yo te invito a que lo veas Y pues juzgues a ti mismo si te gusta o no el juego Si te gusta, pues déjame en los comentarios que si te gustó Y si no te gusta, pues vete a la chingada A ver, chus, 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 que yo sube lo que yo quiero Y pues bueno, no olviden suscribirse y dejar su like Ahora sí sigamos Cuánto Lego Mira una oveja toda rancia Muerta la oveja Muerta la oveja Muerta la oveja Muerta la oveja A la mierda, re, todo bien Papu Todo bien, papu Muerta la vaca 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 No huyas Muerta la vaca Muerta la vaca Ey, se cago encima Se cago del miedo Se cago del miedo, loco, no te la puedo creer Eso Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Ey, mira Es una mariposa LGBT Hola Soy Sos Y soy Ah, mira Ey Ay, puta Pelea pues Peleación No, ni puede venir Yo voy a Dark Zone Qué mierda Qué mierda es eso, loco Qué mierda es eso, loco He muerto Me han dormido Además de Fortnite Y Minecraft Qué juegas Hasta ahorita Solo eso Bueno En YouTube Quería jugar One Human También hoy Pero Como que andaba Medio Buk Y pues bueno No tenía mucho tiempo A ver Voy a ir a Estoy conociendo cosas Estoy conociendo cosas Así que Ey, un jugador de Roblox Me persigue un jugador de Roblox Que onda gente Todo bien Jugadores de Roblox Me persiguen Ayuda Me persiguen Los jugadores de Roblox Voy por mis antorchas Antorchitas No se puede comer Me persiguen jugadores de Roblox Ya están A ver Vamos a poner F Ey ¿Y mis tablones? No No Hice palos No Hice palos La concha Hice palos Loco Mira Voy a terminar Destruyendo mi casa Para irme a vivir Otro lado Quiero vivir En un lugar Más bonito No sé Diferente Quiero decir Quiero decir Un lugar Más bonito ¿Puede picar esto? Sí Da bastante Yo pensaba Que no se podía picar Pero siguiendo la lógica Sí Sí se puede Muerte el pollo Muerte el pollo Hay pluma El pollo da pluma Ojito ¿Qué hacer gente? Es que voy a destruir Mi casa Y me voy a ir Para otro lado Voy a vivir A otro lado Porque No me gusta O sea Es el principio Es el 0-0 No mames No quiero vivir Ahí Ok Vámonos Let's go Nos vamos gente De aventura Ahí que me caigo Vámonos Ay Acá este bicho Otra vez Hola Ey Lo puedo usar Para farmear Este chabón A ver A ver Ven 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 Lo puedo usar Para farmear A este chabón A ver Acá Hola 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 A la mierda Mentira Vale Vale Ven Me tiras piedra Vamos Lo puedo utilizar Para farmear Loco Loco Que es eso Que es eso A la mierda Loco Mira eso Mira Hay una casita Hay una casita A ver Hay una mariposa Gay Hola Soy ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Que viene el perote Uy, necesito agarrar eso Necesito botar cosas Necesito botar cosas Necesito agarrar eso Sí, ya lo sé, que no se me va a dar fría. Pero déjame mis cosas, mamá huevo. Quiero mis cosas. Me voy, eh, me voy. Me acaba de matar de un golpe, loco. Me acaba de matar de un golpe. Oye, me acaban de matar de un golpe, eh. ¿Tú sabes algo? Ya entendí, ya entendí. A la mala entiendo, eh. Necesito. Pero dejen de seguirme. La concha de tu hermana. Pero me están siguiendo. No me dejan tranquilo. Ja, 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 ja. Puta madre, ¿es en serio? Ay. Pero me sigue medio punto. Ah, what the fuck. Quiero mis cosas. Yo solo quiero mis cosas. Yo solo quiero mis cosas. Y así, gente, es como un banco pierde sus cosas. Por no saber jugar. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una siguiente.